Los pobladores de todos los barrios de la zona norte se integraron a los cumartos. En Villajuana, ahí en el Sánchez de la Fe, se portaron a la altura de la dignidad de un dominicano. El escenario de la revuelta de abril de 1965 fue la ciudad colonial, o la zona intramuros, como se le decía, porque la ciudad era amurallada y tenía puertas por donde se salía y se entraba a la ciudad. Sin embargo, Santo Domingo, en ese momento, aunque tenía una población relativamente pequeña, tenía una zona norte que era muy popular y en donde vivían los barrios más enardecidos, carenciados y pobres de la sociedad dominicana de entonces. El movimiento revolucionario 14 de junio designó a varios revolucionarios dominicanos para que estuvieran o se encargaran de la zona norte de la ciudad. Allí no hubo videos, no hubo fotografías, pero sí hubo muchos enfrentamientos. El responsable del 14 de junio, en 1965, de organizar los comandos en la zona norte fue Rafael Baez Pérez, más conocido como Cucuyo, que está aquí con nosotros y que le agradecemos que haya aceptado venir a conversar sobre lo que pasó en 1965 en la zona norte de la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué pasó en la zona norte de Cucuyo? Porque la ciudad colonial era, ¿verdad?, el centro de operaciones. Ahí estaba el comando, ahí estaba el comando central. Buenos días, Fausto. Estás haciendo una labor muy importante para la historia dominicana. Estás entrevistando a los actores o participantes de las luchas revolucionarias de este país, de las luchas por la libertad y la democracia. Bueno, y eso es importante, debería haber sido una acción de los gobiernos donde en las escuelas primarias, secundarias, estuvieran textos que relaten esas epopeyas, no solamente de la guerra de abril, sino también de la raza inmortal, de los héroes del 59 y de tantos héroes dominicanos que han participado y mucho entregado sus vidas en defensa de la libertad y la democracia de este país. Gracias, muy bien. Muchas gracias. No fui yo solo el que el 14 de junio decidió que fuera a la zona norte a formar los núcleos militares. En su última reunión del 25 de abril del 65, el Comité Central designó a sus miembros en los diferentes áreas del país, con la consigna de regreso a la constitucionalidad sin elecciones y con armas para el pueblo. En esa relación fuimos designados Roberto Duvergé, que fue con un grupo de compañeros, donde estuvo Aniana Vargas, Carlos Sánchez Díaz, Carlos Sánchez, Orlando Sánchez Díaz, y Belicia Acevedo, Amin, Abel Hasbún, estuvieron bajo la dirección de Roberto Duvergé. Duvergé, en la zona norte. En la zona norte. Estuvieron en la Juana de Morfa, en la Juana de Morfa. Juan de Morfa. Ahí se estableció el comando de Villa Consuelo, con don Roberto como responsable. Y a mí me designaron en la zona norte por una razón. Como responsable de la comisión de organización del distrito del 14 de junio, yo era el que coordinaba todas las actividades de los organismos que el 14 de junio tenía en el Distrito Nacional, que eran comité de bases del 14 de junio en cada barrio de la ciudad de Santo Domingo. Y como en cada barrio nosotros conocíamos un núcleo de militantes políticos, al producirse la guerra al abrir, era normal que a mí se me designara como miembro de Comisión Central para ir a la zona norte. Ahí nos damos cuenta que el 14 de junio era un partido masificado. Era el que tenía organizado, por eso tuvo esa gran participación en la guerra de abril. O sea, nosotros, en la comisión de organización, fueron distribuidos en diferentes áreas. Nosotros fuimos y subimos a la zona norte con un miembro del 14 de junio, que tú seguro que conociste, Freddy Domínguez. Freddy Domínguez, está vivo. El licenciado Freddy Domínguez. Fue un alto funcionario de una compañía de teléfonos de República Dominicana. Correctamente. Hermano de Asdrúbal Domínguez, del Partido Comunista Dominicano, y que murió a pintor reconocido, y que murió muy a destiempo. Entonces, con esa directriz, nosotros subimos a la zona norte a convertir los comités de base del 14 de junio en núcleos militares, porque estábamos con armas en las manos. Entonces, ya tenían otro carácter los comités del 14 de junio. Y entonces, ahí nosotros llegamos el día 26 de abril. De abril. Ese día nosotros subimos a la zona norte. Y en el primer lugar que fuimos era a uno de los comités que yo orientaba directamente, que era el Comité de Villas Agrícolas. De Villas Agrícolas. Bien, quiero mencionar, en la lista que usted y yo conversamos, los nombres de las personas que integraban la Comisión de Organización del Distrito Nacional. Y usted me dice, sí o no. Rafael Martínez Richés. Sí. Carlos Sánchez Córdoba. Fricks Abreu. Romeo Holguín. Orlando Sánchez Díaz. Gustavo Sabater. Pedro Lora. Julio Montaldón. Freddy Domínguez. Y Henry Acosta. Acaba de morir Henry Acosta hace dos semanas. Esos son los miembros de la Comisión Organizadora del 14 de junio. Y fueron a la zona norte. Freddy Domínguez, Orlando Sánchez y Carlos Sánchez Córdoba. Solamente fueron. Eso fueron. Pues fue. Freddy Domínguez fue con nosotros, conmigo. Y Orlando Sánchez, ¿no? Y Carlos Sánchez también, Córdoba. Eso fueron con Roberto Alaván de Morfa. Roberto Dubergé. Con Roberto Dubergé. Y Aniana Vargas. Y Aniana Vargas y el grupo que te mencioné. Sí. Que estuvieron en ese comando. Donde yo llegué fue a Villas Agrícolas porque era el comando que yo orientaba directamente. Se llamaba así, Comando de Villas Agrícolas. Bueno, posteriormente. Posteriormente. Eso se llamaba Comité de Villas Agrícolas del 14 de junio. Que debía yo convertirlo en un núcleo militar de apoyo a la vuelta a la institucionalidad y luego en lucha por la soberanía. Como el núcleo, el interés estaba en la ciudad intramuro, la ciudad colonial, en la zona norte, ¿cómo se dieron los enfrentamientos y contra quién pelearon? Porque tengo entendido que el ejército no salió a las calles. Que solamente salieron los miembros del CEFA y de la Fuerza Aérea Dominicana. Sí. Y los miembros del ejército no salieron. Salieron a las calles hasta el 28. Hasta el 28. Porque ya a partir del 28, recuerda. Llegaron los americanos. Tú lo puedo recordar porque tú lo puedo. Llegaron los americanos. Llegaron las tropas norteamericanas. Sí. Entonces, ahí ya entró la primera fuerza del CEFA, que entró en el día 29 o 30 por ahí, al ensanche de la FUE. Y fusiló, unas tropas del CEFA, fusilaron cinco ciudadanos del ensanche de la FUE. Que no estaban en el comando. Todavía el comando estaba en formaciones. Y luego... Esos no eran los que iban en un vehículo. Iban en un vehículo. Ahí estaban... Estaban en la Javilla. Por ahí, cerca de la Javilla. Ya. Y ahí mataron. Los sacan de la casa. Cinco gente y los mataron. Pero ahí estaba un periodista del Listín Diario. Ahí estaba una persona del Partido Revolucionario Dominicano, también. Creo que eso fue el 2 de mayo. 2 de mayo. Brinela Fernández, hija de don Manolo Fernández Marlboro, que estaba en ese proceso por el PRD, recordó que el periodista, se llama Acosta, apellido Acosta, fue fusilado porque iba en un vehículo junto con una dirigente del PRD. Sí, pero ese era en otro lugar. Fue en otro lugar. Ya, en otro lugar. Eso es por ahí, por Villa Francisca. Ya. Sí. Ahí, por Poasi, por esos lugares. Ya. Pero el CEFA, entonces, en la zona norte comenzó a fusilar gente. Entró, una patrulla entró y fusilaron. Pero eso no es operación limpieza. No, no. La operación limpieza comienza el 17. El 17. El 17 de mayo comienza la operación limpieza. La operación limpieza. Pero antes de la operación... Esto es los enfrentamientos. Esto no es... Antes de la operación limpieza, recuerda... Bien. ...que era la formación de los comandos para defender la institucionalidad. Ya. Ya. No era para defender soberanía, era para defender la institucionalidad. O sea, ¿qué? La vuelta de voz al poder, sin elecciones y a base de armas, en función de lo que se había sucedido. Que era el derrocamiento del triunvirato. Bien. ¿Cómo se dieron los enfrentamientos? Los enfrentamientos. En la zona norte. En la zona norte hubo... Primero, antes de los enfrentamientos, hubo la formación de los mecanismos, de los comandos. De los comandos. Aquellos núcleos militares se convirtieron en comando constitucionalista. Porque no eran solamente del 14. Era de la población de los barrios. No solamente de la población civil, sino que los militares que estaban en desbandada por todos los barrios, muchos de ellos, que eran realmente constitucionalistas, se integraron a los comandos. Y hubo comandos que fueron solamente, fundamentalmente, de militares. Bien. Me gustaría precisar. Los militares constitucionalistas... Y los civiles... ...que estaban en desbandada... Sí. ...se integraron... ...a los comandos. ...a los comandos. Correctamente. Cuando dicen desbandada, es que estaban siendo... Fuera de los cuarteles. Ya. Estaban en desbandada. En desbandada. Y entregando las armas. Y entregando las armas. Y los que eran constitucionalistas se integraban. Ya. En la zona norte, teníamos la situación favorable de que yo llego a la zona norte, y Freddy Domínguez. Lo que llegamos con dos revolveres. Porque no estábamos en guerra nosotros. Eso fue una cosa nueva. Es una cosa nueva. El derrumbe del triunvirato. Y los militares y los civiles en las calles. Entonces nosotros lo que vamos es con lo que teníamos a mano. ¿Y cómo recibieron armas los comandos de la zona norte? Los comandos. Yo llevé dos revolveres, lo único. Pero ¿qué sucede? Que nosotros inmediatamente llegamos a la zona norte. Comenzamos a allanar las casas de los militares. Porque los mismos pobladores de los barrios nos decían. ¿A dónde vivían militares que estaban escondidos en las casas? Y entonces con esos militares escondidos nos entregaban las armas. Revolve. No se resistían. No se resistían. Los que estaban locos por salir de eso. Para que no lo mataran. Creyendo que lo íbamos a matar. Pero nosotros no éramos... No fusilaron a nadie. Nosotros no éramos criminales. Nosotros lo que estábamos era luchando para lograr que ellos se integraran a los comandos. Y los comandos se nutrieron. En el caso concreto del de Villa Agrícola. Ahí tuvimos que se integró un teniente. Tres militares y dos marinos que ejercieron una función muy importante, la mayoría de ellos, en el transcurso ya de la guerra de abril. Ya. Desde esa zona. Ya. En el... Luego, recuerda que se produjo la toma de la fortaleza. Sí. Al tomar la fortaleza aquí abajo... Ya hay disponibilidad de armas. Ya hay disponibilidad de armas y nosotros bajamos al comando central del 14 de junio y nos abastecen de dos ametralladores, una 50 y una 70, municiones, rifles y revólveres. Entonces, yo con esas, ya armado, porque yo era el que estaba allá arriba, me movía más de la cuenta. Entonces, ya yo había organizado con algún arma los comandos del ensanche de la fe, que luego se convierte en cucaracha 20. El de Gualey, le doy un arma, a ese de Gualey también. El de Cristo Rey, que era Corea, en ese momento, ahí que teníamos otro comité, pero ahí no se puede formar. Le dejo un revólver a eso para que estén ahí de reserva y se defiendan. Porque ahí está el centro de transportación del CEFA. Cerquita, ahí no se podía formar. Entonces, siguen formándose los comandos en los diferentes lugares. Entonces, yo te puedo decir todos los barrios que tenían, que tuvieron comandos. ¿Por qué razón el CEFA hace la operación limpieza en la zona norte? Es lógico. Lo primero que hace, ya es después del 28. Recuérdate que no hemos llegado al 28. Ya. Estamos en los momentos del 28. En la mañana se toma la fortaleza. Ya. La respuesta de los americanos fue que vio que ya. Que estaban derrotados. La estructura militar estaba rota en nuestro país. Ya ellos no tenían otros recursos, como siempre lo han hecho. Entonces, viene con los 42.000 marines. Yo he conversado con militares que estaban del lado del CEFA, pero que no quieren ser entrevistados. Que dicen que no había tal derrota. ¿No había? Tal derrota. Que qué pleito, que qué batalla fue que ganó Camaño en el Puente Duarte. Ellos niegan eso. Y lo niegan, pero tampoco quieren salir públicamente, porque ellos dicen que es muy apabullante. La versión de los derrotados, que son los constitucionalistas, Fernández Domínguez Camaño, que salió deportado del país, junto con otros 30 oficiales de alto rango del ejército. El día 27 yo te puedo asegurar que yo bajé del comando de Villa Agrícola, que ya estaba establecido, al comando central. Te puedo decir hasta con quién bajé. Sí. Bajé con el doctor Rafael Félix Lebró, que era hijo de la casa donde estaba el comando en ese momento. Y fuimos al comando central. Y del comando central yo pasé por el puente. El puente Duarte. El 27. Que estaba en pleno, en plena guerra. Apogido. En pleno enfrentamiento. Y ahí le dije al chofer, al compañero que andaba conmigo, que se fuera en el vehículo mío, que era una Renault 4L, que yo después buscaría a alguien que me llevara para yo estar ahí un buen rato. Después, ahí estaba la confrontación, ¿no? De los camiones, los tanques que se habían pasado para allá y se desperdigaron, etc. O sea, hubo un real enfrentamiento. Y eso lo plantearon algunos generales después que yo te dije, en Massachusetts después, 30 o 40 años después. Sí. Además, de la situación que hubo en el puente de la confrontación y el enfrentamiento que hubo ahí. Lo que pasa es que para ellos les es muy favorable esconder su derrota. Porque era con tanques, que ya atravesaron con tanques. Y los tanques no tenían los guardias que acompañan a los tanques. Se les fueron. Se les fueron. Porque estaban en desbandado la policía y los guardias estaban en desbandado. Sí. Dicen que era solo la fuerza aérea. O sea, o es sin... Y el CEFA, que era un órgano que se había creado particular, especial. Así es. Pero que el ejército nunca entró en operación. Y la otra cosa importante es que desde que el 26 de abril nosotros llegamos a la zona norte, los pobladores de todos los barrios de la zona norte se integraron a los comandos. Entonces nosotros teníamos el apoyo de la población. La población. Y en la confrontación, los mecánicos, que eran hombres jóvenes y viejos, se convirtieron en artilleros. Y entonces ya no arreglaban carros, ni guaguas, ni motores. Eran las armas que teníamos. Eran las armas. Que nos las desarmaban. Nosotros no sabíamos. Yo no había sido nunca militar, pero estaba ejerciendo una función de jefe de... Jefe de un equipo militar. De un equipo militar. Ya. Entonces, todas esas cosas se dieron. Se dieron. Población de mujeres. Sí. Viejos. Luego, los comandos se convirtieron en el gobierno constitucionalista de cada barrio. En la comunidad. En cada barrio. Vamos a hablar de eso en un momento. Hacemos una pausa en este diálogo con Rafael Baez Pérez Cocuyo, uno de los responsables del éxito de la defensa de la soberanía nacional en la zona norte del país. Porque vamos a hablar a partir de ahora, después del 28, cuando llegaron los americanos y qué ocurrió en la zona norte de Santo Domingo. Volvemos en un momento. El Partido Revolucionario Dominicano, que era, de alguna manera, el receptor de todo el apoyo popular para el retorno de Juan Bosch a la presidencia de la República, desplegó dirigentes importantes. Rafa Gamundi, por ejemplo, un dirigente importante del PRD, y otros más que estuvieron en la zona norte. ¿Qué usted recuerda de esa participación? Sí, sí, claro. De los PRDistas. Sí, en el Cucaracha 20, en el Comando Cucaracha 20, que lo organizaron Fidel Guzmán y Luis Miguel, otro joven de ahí, que eran del comité del 14 de junio, y que yo fui y le llevé un revólver y un toque toque para el comando. Y ese comando se convierte luego en Cucaracha 20, Cucaracha 20, porque nosotros, ellos, asaltaron la fábrica de clavos. Háblame de esta fotografía, Cucullo. Esa fotografía es una de las pocas que hay de acción en la zona norte. Es la única que nosotros localizamos para hacer el opúsculo que yo tendré. Y que tiene el pergamino de ese opúsculo. Sí, ellos son, porque ellos venían del kilómetro 25, PRDistas. PRDistas. Y eran PRDistas. Ahí está Rafa Agamundi, está Domingo de la Mota y otros más. Creo que hay hasta un pelotero. Yo tengo eso, en el libro aparecen. Y realmente, al allanar la fábrica de clavos, con autorización a través de la chapel, del coronel chapel, de que desarmaran a los militares, porque la fábrica de clavos estaba ocupada por militares, que desarmaran a los militares, pero no lo apresaran, sino que lo despacharan, porque ellos estaban a favor de la revolución y de la lucha que estábamos librando en ese momento. Entonces, ya lo tenían los compañeros del ensanche de la fe, y del comando del ensanche de la fe, ya lo tenían en un cabaret, en el cabaret de la culebra, y que accedieron a que pusiéramos el comando ahí, porque estaba en una esquina el de la fe. Y entonces, de la culebra, al allanar a la fábrica de clavos, ahí se nos dieron de armas. Pero además, cuando ya están en la culebra, llega el convoy de la vega, que es Rafa Gamondi y compañía, que viene con varias armas largas, que habían adquirido porque ellos estaban incorporados al golpe de Estado. O sea, ellos no son, ellos no llegan como los otros, ellos son parte del golpe y de Peñacoma y del PRD, etc. Entonces, ahí es que se convierten entonces en comando cucaracha. Cucaracha 20. 20, se llama. Qué bien. Ustedes tuvieron enfrentamientos. Ahí comienzan los enfrentamientos. Es el cucaracha 20, donde primero se enfrenta a las tropas, a las tropas del CEFA. Quisiera saber, ¿en esos enfrentamientos hubo muchos muertos de ambos lados, caídos, heridos? Las tropas del CEFA en la zona norte, ya acuérdate que habían tirado el cordón. Ya. Ya no aislaron. Lo aislaron. Desde que llegaron los americanos nos aislaron. Lo aislaron. Tiraron un carbón por la San Martín, los que no conocen la geografía en ese momento. Y nos aislaron de la zona constitucionalista, que era en Ciudad Nueva y Ciudad Colonial. Pero ustedes quedaron como un elemento, digamos, sin relevancia militar. Nosotros, sí, sí, con relevancia militar. Con relevancia. Porque nosotros teníamos armas. Estaban armados. Nosotros teníamos 50, amatalladoras 50, amatalladoras 70, FAL, de todas las cosas. Y combatimos. De tal manera combatimos. Bueno, los principales combates se produjeron en el cementerio de la Máximo Gómez. En el cementerio de la Máximo Gómez. Donde había un convoy de la población civil ligada para enfrentar a las tropas. Las tropas se metieron. Al cementerio. Al cementerio, sí, sí. Y hubo, entonces, hubo enfrentamiento dentro del cementerio. Dentro del cementerio. Sí, mucho, mucho enfrentamiento. De tal manera que ahora cuando se cumplieron los 50 aniversarios de la Guerra de Abril, nosotros pusimos una tarja en una tumba, en el hoyo donde tiraban los cuerpos de los civiles. Que caían. Los cuerpos de los civiles que lucharon en el cementerio como la tumba del desconocido de la Guerra Constitucionalista de Abril del 65. Ya. O sea, la población del norte, en todos sus barrios, principalmente en Villajuana, ahí en el Sánchez de la Fe, se portaron, oye, a la altura de la dignidad de un dominicano. ¿Los soldados del CEFA recogían sus cadáveres? No, no, no. A los de ellos, sí. Pero los principales cadáveres eran de nosotros. Es decir, hubo más muertos. Hubo más muertos de nosotros. Del lado civil. Claro. Señores, aquellos eran... Militares, entrenados. Militares, entrenados y organizados. Y además, dirigidos. Porque en transportación estaban los americanos. En transportación habían los americanos asesorando. Y de ahí salían helicópteros. Ya. ¿Hubo enfrentamiento? Sí, sí, hubo. ¿Con los americanos? Sí, sí. En la Aníbal... Espinosa. Aníbal Espinosa, más. Sí. Ahí hubo el primero. Y ahí estuvo... Yo te puedo señalar tres que nosotros nos recordamos y que están en el libro. Luis de la Rosa, de Villajuana, Orlando Sánchez Díaz y Pipí, un compañero que nosotros llamamos Pipí, que por ahí está el nombre, quizás yo no me recuerdo. Sí. Sí, eso, eso... Y hubo varios muertos americanos. Americanos. En esa confrontación. Ya. Sí. Hubo más de ellos que de nosotros. Ahí. En ese primer encuentro. Posteriormente, se produjo una batalla en la calle 29 con Máximo Gómez. Entonces, ahí mandaron un tanque y ese tanque nosotros pudimos abatirlo. ¿Por qué? Porque yo solicité al comando de las antenas. El comando de las antenas era donde está el mercado... El mercado de la... De la Duarte y Valdés, de la Duarte allá arriba. De la Duarte, sí. Entonces, me mandaron a un bazuquero que se llamaba Guandulito, el sargento Guandulito, que vino con bazuca. Sí. Y nosotros apostamos las ametalladoras nuestras, las 50, las pusimos en una esquina. Ahí estaban ya los... Estaba Guayubín. Guayubín. González Pinoza. José González Pinoza. González Pinoza. Sí. Que era quien yo había puesto como teniente. Porque yo no tenía como rasgo de guardia de militar. De guardia militar. Pero él sí había sido músico, o sea, gente de música. Y tenía mucho estilo. Entonces, el teniente. Y yo era el comandante. El comandante. El comandante ingeniero. Entonces... Le mandaron un bazuquero. Un bazuquero. Y desde el comando de Roberto Dubergue me mandaron a Orlando Mazara para reforzar. Orlando Mazara tuvo que irse. Entonces, me mandaron a Orlando Sánchez de allá. Ya. Y Guandulito vino y el primer... Bazucazo. En el caso, me mató una señora. Ay, eso. Con un niño en la... En la... Porque falló. Falló. Falló la puntería. La puntería. Pero el segundo... Bazucazo. Bazucazo. Yo le di para el tanque. Y salieron corriendo los guardias del tanque. Y se metieron en un cabaret que había ahí. En la calle 25 con... Del nombre, quizás yo no me recuerdo ahora mismo. Ahí cogimos unos guardias debajo, metieron en la cama, abajo de la cama y... Entonces, ahí lo abatimos. Ese fue uno de los encuentros con nosotros. ¿Ustedes recuperaron ese tanque para el pueblo? No, no. Estaba en la Máximo Gómez. Ellos estaban de aquel lado. Nosotros no podíamos recuperarlo. Lo que lo inutilizamos. Y ellos lo recogieron luego y se lo llevaron. Ya. Luego hubo, estoy hablando ya del 30, sí, más o menos del 30. Y además de eso, ellos creían que nosotros, después de abatir el tanque, que nosotros estábamos demasiado reforzados de armamento. Porque teníamos unas 70 en la escuela... En la escuela... Ay, en la escuela que está en la María Montez. Una escuela en la María Montez. En la María Montez, hay una 70, otra 50. Yo tenía, teníamos dos avanzadas. Una avanzada en la esquina de Máximo Gómez con Nicolás Diobando y otra avanzada en la Nicolás Diobando. Que ahí teníamos... Pero, también quiero señalarte, que el 30, hubo una exhibición tal de armamento de Yanqui y de las fuerzas del Cefa, que impresionaron a todo el mundo. Y los grupos militares que estaban con nosotros, bueno, pues, cogieron temor. Temor. Pero no solamente ellos, ahí se me... En la avanzada que yo en ese momento estaba inspeccionando y Guayuín. Cuando esa gente vio esa... Esa exhibición. Esa exhibición. El tendiente que nosotros teníamos con dos militares nos enfrentó y nos dijo que se querían ir. Que querían regresar. Y que le buscaran un vehículo. Entonces yo dije, sí, 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 no hay problema. Salvador, llévalo en el jeep a transportación. No hay problema, el tendiente. Sin problema, gracias por acompañarnos. Mira, ese joven, Salvador González, lo llevó a transportación en el jeep. Entró y salió. Y volvió para el comando. Oye, una heroicidad tremenda. Y luego ya la situación iba desmejorando. Y me hieren. Yo buscando fórmulas porque ya yo veía que el comando de nosotros y todos los que estábamos en esos alrededores íbamos a tener dificultades ya. La confrontación porque no teníamos ni la preparación, ¿no? Ni las suficientes armas. Éramos militares por convicción. Por convicción y por... Y claro, teníamos varios militares también ahí. Entonces me hieren a mí también. Buscando lugares para trazar el comando, un militar, un teniente, después de la hora del toque de queda que había, yo no me quise parar y me tiró, entonces me dieron. Y hubo que salir conmigo volando para un hospital. Al otro día, ya, la gente es del comando, ya estaba la operación limpieza. Ahí. Era el 17. 17. Ahí comenzó la operación limpieza y por donde comenzó fue por el comando Cucaracha. El comando Cucaracha. Cucaracha 20. Que pidieron auxilio al comando de Villajuana. Ya. Que estaba ahí un militar, el capitán Luna Cabrera. Ya. Una persona, una persona, un militar, y esa persona se mantuvo, además era del grupo de tamaño, ese militar. Al igual que el comando de la 17, que era Arias Collado, otro comandante. Ese, ese lo mataron. Luna Cabrera murió posteriormente. Pero la operación limpieza fue una operación... Una operación descabillada. ¿Verdad? Eso fue acabando con todo. En donde nosotros pusimos la ametralladora en Villa Agrícola. Era la casa, puedo relatarte, era en la azotea de la casa del papá de Fafa Taveras, que nos dejó colocar... Una ametralladora. Una ametralladora. Oye, esa la desbarataron. La desbarataron. Sí, yo estaba averiguando. Y eso era desbaratando cosas. Ya. Pero la operación limpieza la hizo la gente del CEFA. La gente del CEFA dirigida por los americanos. Dirigida por los americanos. Y eso era ametralladora en limpio. Ametralladora en limpio. Y hubo poca resistencia. La resistencia, hubo las cucarachas, hubo resistencia. Hubo resistencia de los comandos de la línea de la Máximo Gómez. Pero eso fue... Pero ellos fueron abatidos. Sí. Lo del Sánchez Lafé tuvieron que replegarse y venir al comando de Villa Agrícola. Pero el comando de Villa Agrícola tuvo que salir. Yo estaba en el hospital y ellos salieron a la Ceibo. Ya. Ahí en la Ceibo, en el Arníbal, eh... hay cerca del play. Ya. En una de esas calles. Ahí hicimos el último combate. Ya. de la zona norte. El último combate. Y realmente nos hirieron a dos. Nos hirieron a un sargento de la Marina. Los ojos se lo perdieron, se lo quitaron. Se lo quitaron no. Perdió. Perdió. Perdió los dos ojos. Y a un hermano. Lo llevamos al hospital. Y yo me salí del hospital en la madrugada. Porque no, que yo no podía. ¿Tú sabes a quién me encontré en el hospital cuando me llevaron herido? Al hermano de Orlando Sánchez Díaz. Al doctor que... Sí. Al doctor que tú conoces, que es cardiólogo, que está ahí en la clínica Corazones Unidos. Sí. Se portó. Teníamos comando en las zonas, en los hospitales. Hubo una cantidad de médicos que no salieron de los hospitales, en la zona norte. Que se quedaron. Qué bueno. Yo, Cucuyo, quiero precisar la información que dimos al principio. Los fusilados por el CEFA, el 2 de mayo, fueron Luis Reyes Acosta, periodista del Listín Diario, que estuvo en el combate del Puente Duarte y que escribió varios reportajes sobre los combates en el Puente Duarte, que finalmente el Listín nunca los publicó. No. Y Yolanda Guzmán. Claro. Eso de aquí, eso en la calle, ya eso en Villa Francisca. En Villa Francisca. Yolanda Guzmán. Y otras dos personas que iban en el vehículo. Sí, pero esos no son los cinco que yo te mencioné. Eso no son los cinco. Porque los cinco que yo te mencioné, eran cinco ciudadanos corrientes de la zona norte. De la zona norte. Que ellos lo fusilaron como forma de amor, de acobardarnos. Ya. Pero qué va, eso no. Lo que no pudieron obtener en los combates, lo hicieron con una población indefensa que no tenía forma de defenderse. La población tenía armas. No las suficientes. Acuérdate que los comandos todos tenemos armas. Sí. Incluyendo el de nosotros que tenían 70 y 50. Y el de Cucaracha 20 también. Y el de Alantena que estaba dirigido por un... Uno que se convirtió después en diputado. Ahí están. Era perreista. Sí, sí. Luis Reyes Acosta y... Sí, sí. Ambos... Y Yolanda Guzmán. Personas que deben sentir el calor de los dominicanos. De los dominicanos. Por la dignidad con que murieron esas dos personas. Hemos hablado de estos temas y del enfrentamiento militar, la intervención de los Estados Unidos. Pero no hemos hablado que ya en República Dominicana habíamos salido de la dictadura. Había iniciado el proceso democrático. Cinco años habían pasado de la caída de la dictadura. Y había una incipiente burguesía empresarial en el área financiera, industrial, etc. Esa gente, Cucullo, ¿qué hizo en esto? ¿Qué pasó en el 65? ¿Qué tú recuerdas? Primero, en la zona... De la zona constitucionalista. Esa burguesía empresarial dominicana. Se fueron para el otro lado. Sí. Se salieron de la zona constitucionalista. Porque era una zona de combate. Porque era una zona de combate. Pero muchas de esa gente también... ¿Todos los bancos estaban ahí? Sí, sí. Bueno. Todos los bancos estaban. Es que los bancos estaban en la Católica. En la Ciudad Colonial, en la Isabel la Católica. En la Isabel la Católica, donde está el correo. Recién fundado el Banco Popular en el año 63. Ahí estaba, en la Casa del Cordón, la primera oficina del Banco Popular. No, la segunda. La segunda. Sí, la primera era en una esquina. Ahí, en la otra esquina. Ya. Le digo así porque mi esposa fue... Y acabo de ver un documental sobre don Alejandro Grullón que se decidió establecer en Gasco una oficina. Sí, del Banco. Para salir. Para pagar. Para pagar, recibir depósitos. Sí, porque ya no podían entrar. Así es. Sí. Eso es. Pero también quiero decirte que los que quedaban descendientes de los héroes del 30 de mayo, las viudas. Ya. Esas mujeres se portaron con la mayor valentía. Mira a Alejandro Grullón ahí. Esa es la creación del Banco Popular Dominicano. Ah, sí, sí, sí. Era mi amigo. Su primera oficina en la calle Isabel la Católica, número 70, en Santo Domingo. Sí, quiero darte un gesto de Alejandro. De Alejandro Grullón. Sí, porque él y yo éramos amigos. Amigos. Primero éramos de Santiago. Sí. Y en segundo lugar, mi esposa trabajaba con él. Era la secretaria ejecutiva del banco. Y entonces, en esa época, yo estuve preso varias veces, además, posteriormente. Sí. Y cuando salía de la cárcel, acuérdate que nos tildaban de comunistas malos. Comunistas, comunistas. Sí. Tú estabas en la lista de... Entonces... Tú estabas en la lista de... Sí, sí, sí. De la embajada americana. Sí, se encabezaba. Sí. Y él realmente... Y las autoridades del banco le concedían a mi esposa 15 días para que estuviera conmigo porque salía de la cárcel. De la cárcel. Por lo menos. Sí. Y tuviste diálogo en algún momento con don Alejandro Gullón. Sí, sí, mucho. Mucho. El diálogo... José León. José León Asens. Posteriormente. Cuarón Alirán. Sí, no lo... No, sí. Posteriormente tuve ya... Diálogos. Diálogos con todos ellos, sí. José era mi amigo de estudio de infancia. 70 años tenemos de relaciones permanentes. Y realmente yo tenía con ellos también una buena... Pero quiero destacarte ese papel que estuvieron las viudas de los héroes del 30 de mayo. Que tú me mencionabas ahorita. La doña Chana. La doña Chana, doña Gracita, Navo Enrique, ese grupo de personas, la esposa de la masa. Esa gente buscaban gasolina y cosas y no la llevaban. Sí. Pero no solamente... Llegaban con los tanques llenos y salían con los tanques vacíos. Entonces no solamente eso. Esas mujeres se portaron en el proceso de lucha revolucionaria dominicana. Oye, hasta cargar armas. Cargando armas. Así es. Cargando armas. Hacemos una pausa en este diálogo con Cocuyo Báez Pérez, que fue responsable del 14 de junio y de la organización de los comandos en 1965 en la zona norte de Santo Domingo. Volvemos. ¿Cuántos años fue a la historia del 14 de julio? Cocuyo, ustedes estuvieron de alguna manera dándole seguimiento desde la zona norte a las negociaciones y a los acuerdos, a los que finalmente llegó Camaño para hacer el acto que finalmente se hizo. y dar ese discurso que él dio en la fortaleza Osama, creo que fue el que dio el discurso, en donde dijo, el pueblo me entregó el poder y a él se lo devuelvo. ¿Qué recuerda de él? Nosotros bajamos de la zona norte el día que el comando fue a tomar el Palacio Nacional. Ese día yo bajé de la zona norte. Eso fue el 19 de mayo. De marzo. 19 de mayo. De marzo no, cuando abril, mayo. No, 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 mayo, mayo, mayo. Ese día yo bajé. Fernández Domínguez. Sí, yo bajé. Encabezó ese grupo con Ilio Capocci, con Juan Miguel Román, y Morillo. Y Euclid Morillo. Yo bajé ese día de la zona norte, porque yo no podía bajar, porque no cogían preso en el cordón, pero yo logré bajar. Y cuando bajé me dijeron, ahorita van para el palacio. Y yo, yo me sentí mal, porque consideraba como, coger para el palacio, como que no era lo más indicado. Pero esos son nuestros héroes. Esos son nuestros héroes que se decidieron a ir para allá, a tomar el palacio como símbolo del poder. Y lo mataron a todos, o a la mayoría de los que estuvo ahí. Sí, porque todo el mundo lo sabía. Además... Sí, porque yo lo supe de una vez, me lo dijeron a mí. Uno de los que estaba ahí me contó, me dijo que incluso cuando ellos subían hacia la toma del palacio, había un helicóptero militar. Dándole el vuelto. Militar. Dándole el seguimiento. Retratando. Sí. Porque nosotros no conocíamos eso, los retratos y los drones, y la vamos. No había drones en ese momento. No había drones. Pero sí. Pero había, sí. Lo estaban esperando. Sí. Entonces fue una pena. Fue una pena porque ahí murieron personas demasiado valiosas. Oye, el jefe de este movimiento... Fernández Domínguez. Fernández Domínguez. O sea, un héroe de la patria murió ahí. Juan Miguel Román. Oye, Juan Miguel Román era un revolucionario de excelencia. O sea, un tipo con una actitud muy digna. Juan Miguel Román Morillo. Capozzi. Capozzi. Milio Capozzi, claro. Un extranjero que se portó como si este país fuera de él. Sí. En la defensa de la soberanía nacional. Bueno, el gobierno constitucional de Camaño le otorgó la nacionalidad en ese momento. Sí, claro. Era justo. Era justo que lo hicieron. Era justo. Sí, seguimos. Pero yo, cuando bajé, yo pasé a formar parte... Mire ahí el Capozzi, ¿te lo recuerdas? El Capozzi, sí, sí. Yo, después que bajé de la zona norte, entonces pasé a la policía militar constitucionalista como asesor. Porque cuando yo llegué, el jefe de la policía militar era de las Rosas, el profesor de las Rosas. Jesús de las Rosas. Jesús de las Rosas. Después renuncia y yo lo... me ponen a mí de jefe de la policía militar constitucionalista. Esa era mi función en la zona constitucionalista. En la zona constitucionalista. Jefe de la policía militar constitucionalista. Entonces no estuve ligada al proceso de negociación. Ya en eso estaba Fafa, que era el jefe del comando del 14 de junio. Y otro más, creo que Fidelio también tuvo en esas conversaciones. Yo creo que era lo justo. Ya el movimiento... no habíamos logrado expandir el movimiento hacia el interior del país. Entonces estaba todo concentrado. Realmente el valor de los constitucionalistas hasta el final fue de Hidalguía. Pero no solamente la Hidalguía, con 42 mil marines rodeados nosotros todos. Entonces yo creo que Camaño y la dirección política en ese momento actuó correctamente. No se podía hacer otra cosa. Habíamos derrotado a las fuerzas reaccionarias de aquí. Y habíamos logrado sentar a los americanos en la mesa de negocios. Porque quisieron el 15 y el 16 de junio abatirnos y no pudieron. ¿El gobierno provisional de Héctor García Godoy se comportó dignamente? Sí, creo que sí. Se comportó bastante dignamente. Y nosotros después tuvimos una relación como 14 de junio. Y como MPD posteriormente con Héctor García. Yo recuerdo que con Otto Morales y Gladys Gutiérrez fui en un momento determinado donde Héctor García, después que ya él había sido presidente. Y estaba en una actitud democrática. Se respetaron los acuerdos. Sí, sí, sí. Bueno, se respetaron los acuerdos de parte de nosotros. Pero ellos lo que hicieron fue sacar a Camaño y a todo ese grupo de militares. Y antes de que Camaño se fuera en enero. Y mataron a varios. Bueno, a Lora Fernández. Oye, y a Arias Collado. El comandante Arias Collado del comando de la 17 lo asesinaron. ¿Cómo ustedes asumieron el ataque al Hotel Matú? No, nosotros no fui. Yo no fui. ¿Cómo lo asumieron cuando ustedes supieron que se había dado? Yo no estuve en esa comitiva que fue a Santiago. Que fue a Santiago. A Santiago. Ahí estaban fundamentalmente los PRDistas. Con Camaño. Los PRDistas con Camaño. Ellos fueron. Ya. Pasado. La dirección política del PRD y esas. Ya. Pasado estos años, con el silencio del otro lado que nunca ha querido dar su palabra, nunca ha querido dar su versión. No ha querido. Incluso hay cosas que dicen que supuestamente no sucedieron. Pero bueno, ellos lo dicen. ¿Cómo reflexiona Cucuyo Báez sobre este proceso y cómo de algún modo el doctor Balaguer aprovechó la guerra civil para afianzarse en el poder y gobernar seguido 12 años de gobierno? Además, 12 años de violencia del poder. No sé qué tiempo hace que yo estuve aquí contigo. Sí. Debe haber como cuatro años, cinco años. Hace un tiempo, sí. Yo sé que vine. Sí. Y a una pregunta tuya, yo te respondí, recuerdo, que tú me señalaste, ingeniero, ¿valió la pena que usted y todos esos revolucionarios dominicanos y dominicanos participaran en todas estas luchas? Sí. Ah, sí. Y yo te dije que sí. Sí. Yo te dije que valió la pena. Porque si hoy tenemos esta situación dominicana de paz y de libertad de prensa y de poder yo venir donde ti y decir lo que me dé la gana. Sí. Y no me encarcelan. Y tú desarrollar en la televisión nacional un programa de esta categoría que tú haces, donde hace que se recuerden las actitudes de las fuerzas reaccionarias y la actitud de las fuerzas democráticas y revolucionarias. Y que la institucionalidad sea un elemento rector de la vida nacional y de quien conduce la nación. Entonces son elementos importantes y que veamos en la televisión y en la prensa presos a los dominicanos que llegado al poder se corrompen y toman para sí los bienes del Estado. Pero hemos logrado muchas cosas, no lo que soñamos los revolucionarios, que era la equidad, plenitud, pero hemos logrado muchas cosas en estos momentos. Yo siento que el proceso político fue derrota de las fuerzas revolucionarias. Entonces, la república dominicana que tenemos es la república dominicana que resultó de aquel conflicto. La democracia, el tipo de democracia que se desarrolló, ha evolucionado con muchísimo sacrificio de gente en lo político, que dieron sus vidas. En el periodismo, en otras profesiones que dieron sus vidas y que, en definitiva, estamos en el país que resultó de la guerra civil y de la intervención militar norteamericana. Con un balaguer impuestos por los norteamericanos. Un balaguer que volvió a ejercer la verticalidad con que durante 30 años él estuvo al lado del rojito. Después de aquello, Elías Huesin y Huesin volvió a ser jefe de las fuerzas armadas. Él fue el jefe de las fuerzas armadas y el kilómetro 12 y todos los muertos del MPD y del 14 y de las fuerzas revolucionarias, Balaguer era el jefe del Estado. También, por supuesto. Entonces, yo creo que Balaguer ha sido uno de los dirigentes más indignos que ha tenido este país. Porque a veces quieren pasarle como paño tibio a Balaguer. Muchas gracias al ingeniero Rafael Pérez Cocuyo por esta interesante conversación sobre su presencia, liderazgo en nombre del 14 de junio. Y del MPD. De ese momento y del movimiento popular dominicano posteriormente en la zona norte de la ciudad de Santo Domingo en 1965. Ese ha sido un poco el núcleo de la conversación, ese tema que se ha quedado rezagado en la historia que hemos tratado de contar sobre el proceso, la revuelta militar de 1965. Así comenzó, se convirtió en una guerra civil y posteriormente se convirtió en una guerra patria. Y en el curso de la entrevista, el nombre de uno de los autores básicos de la revolución de abril, no lo hemos mencionado, que es el doctor José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez, un líder importante que dio la noticia que le ofreció el capitán Peña Taveras sobre la toma... El apresamiento de Iberacuesta. El apresamiento de, sí, claro, de los jefes de uno de los atacamientos militares. Muy interesante. Muchas gracias al ingeniero Cucuyo Báez y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este interesantísimo diálogo. Gracias, Faf. Bien, gracias.